grabar el chon, esta grabando graba el chon, que andas bailando si, me graba esta no, esta bien esta bien, esta bien este video es para finis estos videos no es Blue Demon el famoso chonce que te graben wey Manda saludos a quien? a todos finis? a quien conoces? a todos tus amigos manda saludos no perdí si manda saludos a Carly, a Chan, a quien a Verdi a los que esten ahi nomás osea me amo, pero ya no hay nada ni te acuerdas? ya no hay nada no hay nada ni te acuerdas? a un saludo a mi cuñado Oscar no te creas va a hacer que ir y peguen a su puta extravista a quien más? a toda la raza por allá Ricky Vato, y tu que dices del rancho, Rascuacho? Un saludo para mi cuñado Regresalo, regresalo Regresalo, regresalo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vento a mi Vento a mi No, que no quieras tu rancho feo Te vas a pegar a los pinquis, troca agá Me grabaste, güey, cuando te dije todo así Si, güey Te saliste a la verga A ver, deja ver y luego yo digo todo lo que...